Gracias, diputados. Igualmente, a nombre del Partido Verde, sumarme a la propuesta de la diputada Santi Montemayor de que todas las mujeres que conforman esta legislatura sean parte del acuerdo. Y efectivamente es una situación indignante, pero lamentablemente no es un caso aislado. Son casos que muchas veces se dan en el Estado. Se ha buscado trabajar en un marco normativo en el que se le dé la protección a las mujeres. Esta legislatura en su momento logró consolidar la Fiscalía Especializada y desde el Congreso hemos tratado de hacer diferentes acciones que vengan a abonar un poco más, a erradicar este tipo de acciones. El caso en particular de la mujer que fue lesionada de una manera brutal creo que va más allá de una falta administrativa en la que a simple vista se podía acreditar que era un delito el que se estaba cometiendo. Respecto del exhorto, a mí me gustaría puntualizar a nombre de mi bancada el que en los puntos de acuerdo, en el primero, en el segundo, el tercero y en el cuarto, se establezca claramente, sobre todo en el primer punto, de que el exhorto sea el Secretario de Seguridad Pública del Estado. Yo quitaría y solicitaría el que quitáramos al comisionado porque evidentemente es un subordinado que depende del Secretario de Seguridad Pública y una vez exhortando al Secretario que habrá establecido que él tomará las cartas necesarias para que su instrucción baje. En cuanto al segundo, perdón, el tercer punto, en vez de exhortar a los directores de Seguridad Pública o a los Secretarios de Seguridad Pública de los municipios, exhortar a los presidentes municipales para que a través de ellos se gire la instrucción pertinente para que no se generen este tipo de acciones. ¿Y por qué menciono a los presidentes municipales? Porque también están involucrados los juzgados cívicos que son otra área totalmente distinta a seguridad pública. En cuanto al cuarto punto, igualmente en la redacción en la que se solicita la autoridad exhortada que rindan un informe sobre las medidas de acciones a implementar con la finalidad de erradicar estas prácticas en el futuro en un término no mayor a 10 días hábiles, solicito que se modifique la redacción para que quede establecido el dar cabal cumplimiento a la normatividad y políticas públicas tendientes a eliminar la violencia por razones de género y su atención eficaz. Y agregar un punto más porque creo que estamos dejando afuera a una parte clave o un personaje clave en este tema que es el juez cívico que conoció el asunto. Creo que tenemos que exhortar como lo dijo la diputada Silvia al presidente municipal de Otompe Blanco para que de manera inmediata cese al juez cívico que omitiendo todas y cada una de lo que establece la normatividad dejó en libertad a esta persona por una multa justificando que era una falta administrativa. Cuando su obligación atendiendo a la ley era ponerlo a disposición del Ministerio Público. Creo que igualmente sería importante el que desde esta legislatura se solicita a la Fiscalía el que se le abra una carpeta de investigación al juez cívico y que igualmente sea sancionado y sea deslindada la responsabilidad sobre este caso en particular. Creo que es un tema que no debemos de dejar pasar. No es tampoco un parteaguas porque este tipo de violencia se ha venido generando. Pero si es algo que tenemos que atender y más allá de un protagonismo político que no se está dando en esta legislatura es sumarnos y alzar la voz en contra de un caso que indignó al Estado de Quintana Roo. Es cuanto, diputado.